Vaya sorpresa la que nos dimos, ya que hace unas horas Laura G. ocupó sus historias de Instagram para dar a conocer que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, debido a que su médico le recomendó ser operada inmediatamente. La exconductora de Bengala Alegría apareció en sus redes para dar a conocer por qué se encontraba en un osocomio, pues mencionó que ella pensaba que estaba embarazada por tercera ocasión a sus 38 años. Laura G. aseguró que iba a ser una sorpresa muy grande para ella. Sin embargo, al visitar a su ginecólogo descubrió que no se trataba de un embarazo, sino de quistes, por lo que su doctor le hizo varios estudios para determinar lo mejor para su salud. Laura G. realizó una historia en la cual explicó que había tenido varios retrasos en su ciclo menstrual, por lo que decidió acudir al médico para saber que tenía. Para su sorpresa, el doctor le informó que tenía un quiste muy grande. Bueno, resulta que pensaba que estaba embarazada de un tercer bebé, porque tenía un retraso, otro retraso, otro retraso. Entonces, cuando voy al ginecólogo, no era un bebé, era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande y me dijo que no me podía dejar salir. La expresentadora de Sabadaso informó que cuando le realizaron la operación no encontraron solo un quiste, sino dos, los cuales fueron extraídos con éxito. Cabe señalar que Laura G. no dio más detalles, pero sí mencionó que se encontraba muy bien y en compañía de su familia. Nasa, esposo de Laura G., estaba en pleno huracán, en Cancún, y no podía llegar. Total, quedó en la noche y me operaron ayer en la mañana de un quiste que terminaron siendo dos, uno a punto de reventar y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido. Finalmente, Laura G. también subió otra fotografía en la que, al parecer, ya se encuentra en su hogar recuperándose de la cirugía que le realizaron. ¿Qué son los quistes? Según el portal Mayo Clinic, los quistes son sacos cerrados o cavidades llenas de líquido, material semisólido o gas que pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Pueden variar en tamaño desde microscópicos hasta muy grandes y aunque algunos son benignos y no causan síntomas, otros pueden ser problemáticos o indicar una condición subyacente más grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!